Uno de los grandes de la música, Ringo Starr, está de manteles largos y quiere celebrar con el mundo sus 80 años en un concierto en línea, muy bien acompañado ni más ni menos de Paul McCartney. Esto sin duda es una gran noticia para todos aquellos fans de los Beatles, pero principalmente los fans de la buena música, ya que se podrá tener acceso a este gran acontecimiento virtual desde cualquier parte del mundo, al ver juntos a estos grandes por primera vez en un concierto en línea. Este show para celebrar el cumpleaños número 80 de Ringo Starr también será benéfico, pues las donaciones se repartirán a causas diversas como el Black Lives Matter a nivel mundial y otras fundaciones y movimientos que requieren apoyo y atención en estos momentos. El concierto se podrá ver el próximo 7 de julio a través de su cuenta de YouTube a las 4 de la tarde, hora de Guatemala, momento en el cual pide al mundo lo acompañen con la señal de paz y amor, cantando y recordando grandes temas que los convirtieron en leyenda, ahora acompañado de grandes artistas.